El gobernador Mauricio Vila Dozal inauguró el Centro de Formación y Capacitación de Pilotos de Helicópteros del Sureste, que formará a profesionales nacionales y extranjeros y que consolidará al Estado como referente de la industria aeroespacial. El gran esfuerzo para poder difundir Yucatán, para llevarlo a todos los rincones del mundo, ¿por qué? Porque quien no está en la cabeza de alguien no puede concretarse una operación. Y hoy pues agradecemos la confianza que ha depositado Airbus aquí en Yucatán, por supuesto la confianza que ha depositado la Escuela de Aviación de México. Esta es una escuela muy importante porque es una escuela que no solamente va a ser para Yucatán y para México, sino también para Latinoamérica y Norteamérica. Y por supuesto que Mérida es la ciudad ideal para poder instalarse aquí. Es importante señalar que desde el gobierno del Estado vamos a estar ofreciendo becas a los alumnos que quieran estar aquí en esta escuela. Así que pues aprovecho la presencia de los medios de comunicación para decirle a todas las y los yucatecos que deseen ser pilotos de helicópteros que cuentan con el apoyo del gobierno del Estado, que se acerquen a esta escuela y que van a poder tener una beca que va desde el 10% hasta el 100%. El director de Aeropuertos Regionales del Sureste, Héctor Navarrete Muñoz, afirmó que Yucatán está en los ojos del mundo como resultado de la promoción que el gobernador realizó en diversos países y el centro de capacitación representará la oportunidad para hacer negocios globales. El gobernador mantiene cercana relación con los directivos de Airbus en México, con quienes se reunió en diversas ocasiones para ofrecer a Yucatán como polo atractivo para hacer inversiones. La Administración Estatal ofrecerá becas del 10% hasta el 100% a los yucatecos que deseen estudiar en el Centro de Formación y Capacitación de Pilotos Helicópteros, que iniciará operaciones el 31 de enero de 2022. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.